Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar de un error muy común que se comete en general cuando nuestro refrigerador, notamos que no está enfriando aquí abajo bien y es subirle, en esta perilla, miren, es el termostato, subirle de buenas a primeras hasta al máximo y acá arriba también en el congelador tiene otra que también se le puede regular y se sube al máximo creemos que con esto se va a solucionar, pero no, nada más lo vamos a agravar más el problema ahorita les voy a explicar por qué, voy a quitarle las tapas al refrigerador para explicarles aquí voy a desconectarle estos alambres recuerden que en un refrigerador el ventilador es el que se encarga de distribuir el aire frío a las dos partes, al congelador y acá a la parte de abajo bien, cuando subimos el termostato de aquí, de este de abajo hasta el tope o lo más que da al máximo lo único que hacemos es que el compresor va a trabajar, normalmente trabaja 20 minutos y 20 minutos descansa así es, sus intervalos son así cuando le subimos al termostato al máximo el compresor va a trabajar por más tiempo, es decir, va a descansar solamente por 5 minutos y por 30 minutos va a estar trabajando, por 5 minutos descansa y 30 minutos trabaja ese excesivo trabajo va a hacer que este, la parte de donde se forma el hielo se haga más y más y tapa los conductos entonces, cuando también le subimos en esta parte de la tapa, aquí tiene el regulador de la temperatura le subimos al máximo, aquí en esta parte tiene una válvula entonces nosotros al subirle al máximo, esa válvula se cierra y lo único que genera es que ya no deja pasar aire, aire frío hacia abajo y no solucionamos el problema subiéndole al máximo porque aquí se va a congelar mucho, va a estar muy frío y la resistencia también su función es descongelar, como está trabajando al máximo pues el funcionamiento no es igual no va a descongelar en 20 minutos el hielo que se formó en media hora para evitar ese error, pues hay que hacer lo contrario a lo que normalmente se haría por pensar con lógica entonces aquí si por ejemplo está así, en medio, lo le vamos a bajar y también en la de acá del congelador que es esta, si está en medio, pues lo vamos a bajar al mínimo quiere decir que va a estar trabajando congelando menos y por lo tanto acá en la parte de abajo va a estar más frío esa se soluciona así, no se sube al máximo, se baja normalmente bajándole esas dos partes donde les indicó en estas perillas se soluciona el problema, pero si ustedes notan que el problema persiste, o sea que sigue enfriando poco abajo o que ya casi no enfría, entonces el problema ya es acá adentro el sistema de deshielo se compone de cuatro elementos, es el timer, está aquí abajo ese manda electricidad a el bimetálico, el bimetálico le pasa energía a la resistencia de deshielo y la resistencia al estar funcionando, manda o derrite el hielo que se forma aquí en el serpentín y aquí se tira el agua que derrite del hielo en el sistema de drenaje tiene aquí un orificio, entonces si alguno de esos cuatro elementos falla se provoca mucho hielo, o sea causa mucho hielo miren, el timer manda corriente pero si no está funcionando bien, pues ya no manda energía a los demás elementos los demás elementos ya no funcionan supongamos que el timer si funciona entonces el timer manda energía al bimetálico si por alguna razón el bimetálico no funciona este ya no acciona se queda abierto entonces ya no manda la corriente eléctrica al bimetálico el bimetálico ya no la manda a la resistencia la resistencia, la función que tiene es funcionar por 20 minutos para descongelar el serpentín o el hielo que se forma aquí en esta parte cuando la resistencia ya no funciona quiere decir que se rompió por dentro en sí son de esas son las fallas que puede tener si el problema no se soluciona de que ya no enfría bajo quiere decir que hay un elemento del sistema de deshielo que está fallando, que no está funcionando bien si por alguna razón funcionan todos pero el orificio está tapado pues también se va a generar mucho hielo entonces aquí pues lo primero que vamos a revisar son las fallas que esté a nuestro alcance de poder solucionar más fácil que es limpiar toda esta área y verificar que el orificio esté tapado bien pues espero que les sea de utilidad esta información suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete!